Mis amigos, en el video del día de hoy vamos a empezar agradeciéndole a Gris Doria y Alberto de Spine por haberse hecho miembro del canal. Muchísimas gracias a ellos dos y a todo aquel que se ha hecho miembro de este canal. Le quiero decir que los miembros del canal van a tener acceso anticipado a los videos, van a tener prioridad en que le conteste los comentarios y videos exclusivos para miembros. Ya tenemos activada la membresía y de esta manera nos están ayudando económicamente a seguir haciendo videos para ustedes. Muchísimas gracias a todo aquel que se ha hecho miembro y a los que no se han hecho miembro pueden suscribirse al canal, activar las notificaciones y regalarme un like que de esa manera también me ayuda muchísimo. En el video del día de hoy vamos a tratar sobre la instalación eléctrica de un mini split. Como se conecta la corriente, el alto voltaje, el cable de comunicación, todo lo que es la electricidad de un aire aculsionado mini split. Sin más, pasemos con este video. Amigos, aquí tenemos la entrada de corriente de este mini split. Como podemos ver en el label, es de marca LG, es de 115 volt y es por el modelo, ahí podemos ver que es 12.000 BTU, o sea de una tonelada. Esta es la parte eléctrica, como les había dicho anteriormente, vamos a quitarle lo que es la tapa. Una vez quitada la tapa, podemos ver aquí en el bloque de conexiones donde dice L, de línea, N, el neutro. El número 1, el número 2 y el número 3, el número 1 entre paréntesis tiene una L, el número 2 entre paréntesis tiene una N y el número 3 no tiene nada. Eso quiere decir que el 1 con la L le va a llevar la línea al equipo interior, el 2 con la N le va a llevar el neutro al equipo interior, ya que esto es un equipo de 110 volt, y el 3 va a ser el cable de comunicación entre este y el equipo interior. Vamos a ver de qué manera conectamos este equipo con el equipo interior. Para empezar, vamos a conectar un cable que viene de la casa, la corriente, donde el blanco va a ser el neutro, el negro va a ser la línea viva y el verde va a ser la tierra. Vamos primeramente a meterlo dentro de la tapa, ahí lo tenemos, y vamos entonces a empezar conectándolo en la L, que es la línea. El negro lo conectamos en la L, el blanco en el neutro, el blanco en el neutro, y el verde lo vamos a poner aquí a conexión a tierra. Ahora vamos a usar este cable para comunicarnos el equipo exterior con el interior. Para eso vamos a usar el negro como la línea 1L o L1, el blanco para 2N o N2, el neutro, y el verde para el número 3, que va a ser el cable de comunicación. Vamos a introducir el cable por dentro de la tapa. Y entonces vamos a colocar el L1, el negro, el 2N o neutro, el blanco, y el 3, que es el cable de comunicación, el que lleva la señal de la tarjeta electrónica, de adentro hasta afuera, en el 3. Para eso vamos a aflojar los tornillos. Tenemos el 1 en su lugar. El L1, que es el negro, es el vivo, es la línea viva. El blanco, que es el neutro, en N neutro, Todo esto tenemos que hacerlo con la alimentación quitada, por supuesto, y el 3, que es el cable de comunicación, en el 3. Una vez hecho esto, les recuerdo que este equipo no está conectado, solamente con fines de educación. Ahora vamos a colocar la tapa para pasar al equipo interior, que en este caso tampoco está conectado, lo tenemos afuera. Veamos cómo hacemos eso. Ponemos la tapa. Y ahora sí, podemos ir hacia el otro equipo a conectarlo, y ustedes vean cómo es que se conecta. Vamos hacia el equipo de afuera, lo primero que tenemos que hacer es cargarle la pestaña que está ahí, sacarle el tornillo que posee aquí. Ahí lo vemos. Vamos a verlo con más detalle. Sacamos ese de ese lado, y tenemos que sacar el del otro lado. Una vez que hayamos sacado los dos tornillos, ya podemos retirar la tapita que cubre aquí abajo. Una vez retirada la tapita, podemos ver que aquí tenemos los mismos, el 1 con la L, que este es el primero de aquí, el 2 con la N, que es este segundo de aquí, y el 3, que es este de aquí. Es el mismo cable que tenemos allá abajo. Ese cable procedente del equipo interior lo tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pelar la punta al cable. Se la vamos a pelar a los tres, el negro, el blanco, y el verde. Una vez pelado, vamos a retirar esta pieza de aquí para poder meter el cable dentro de ella. Vamos a coger y vamos a conectar como ustedes pudieron observar, teníamos el cable negro en la línea, en L1. Entonces aquí vamos a poner el negro en la línea igual, en L1. Lo introducimos, lo apretamos, y ya tenemos conectada la línea viva. Acuérdense que es un equipo 110, por lo que el blanco va a ser el neutro y va en 2N. Si este equipo fuera 220, aquí quisiera 2L, la línea L2. vamos entonces a colocar el blanco en su lugar, ya está adentro, y lo apretamos. Y vamos a tener aquí el cable verde, en la mayoría de los casos el que viene de fuera y queda el rojo, pero ese va a ser el 3, que es el cable de comunicación, el que le va a enviar la señal, desde el compresor o unidad condensadora del mini split a la unidad interior, para que sepa que cuando tiene que arrancar, cuando tiene que parar, vamos entonces a ponerlo en el 3. Vamos a apretar nuevamente, una vez que esto esté apretado, no olvide que esto tendría que tener un cable a tierra, lo que este equipo no está montado, como yo le he dicho anteriormente, y no lo trae de tenerlo, tendría que ponerlo aquí, en la tierra del equipo iría en este tornillo de aquí, vamos entonces a colocar esto en su forma, recuerde que esto es un video solamente educativo, esto no lo vamos a montar, vamos a ponerle el tornillo, ahí lo tenemos, apretamos bien, ya queda fijo ahí, pasamos el cable por donde van las tuberías, que no se vea, y vamos a coger nuevamente, cogemos la tapa, tiene unas pestañas aquí, se las muestro, que van en estas muescas de aquí, vamos a ponerla, a la vez que hay enganchado, apretamos, apretamos, nuevamente, cogemos el tornillo, lo ponemos en su lugar, hacia el otro lado, ponemos el otro tornillo, cerramos la pestaña, cerramos la pestaña, y de esta manera nos queda este equipo que como vemos es un LG instalado eléctricamente, comunicándose el interior con el exterior, si le gusta mi video, no olvide suscribirse al canal, activar las notificaciones, y regalame un like para de esta forma seguir creciendo, muchísimas gracias y los espero en un próximo video.